Música Hola a todos y bienvenidos un día más aquí a mi canal Yo soy Miriam Aro y hoy estoy muy contenta de tener la oportunidad de estar un vídeo más con vosotros De veros estas caras tan bonitas Más bien de leer vuestros comentarios porque veros no os veo Pero bueno, podemos interactuar En el vídeo de hoy os voy a enseñar algunas tendencias que ahora mismo están muy de moda Y cómo combinarlas, es decir, looks de tendencia, qué piezas son y cómo combinarlas Así que bueno, espero que os gusten estas ideitas Ya sabéis que yo siempre trato de traeros inspiración para que con vuestra ropa y con cosas económicas Podáis llevarlas a cabo fácilmente desde vuestras casitas Así que nada, vamos a comenzar El primer outfit que os voy a enseñar tiene el suéter neón Estuve enseñándose en el último haul que compré algunas piezas de tendencia Y ahora os voy a enseñar cómo las combino yo Por ejemplo, este es un look muy básico que creo que cualquiera puede crear fácilmente Es un vaquero recto, pitillo, normal y corriente Con el toque de color neón en la sudadera También podría ser una camiseta básica si preferís Y le estoy poniendo un abrigo de cuadros que tiene varios tonos Específicamente van en tonalidades marrones y grisáceas Creo que queda súper bonito porque este es un tono o unos colores muy apagados, muy clásicos Y la forma del abrigo también es muy sobria Y al combinarla con este tono neón le da un toque totalmente diferente Le da un toque muy llamativo, muy en tendencia y que queda súper bonito En el outfit número 2, en el siguiente look también voy a estar combinando los tonos neón En este caso es un suéter algo más llamativo, más fluorescente y más pegadito Lo he combinado con una gabardina, una gabardina en color camel Me parece que el camel también contrasta súper bien, le da un toque Pues la gabardina es un básico que lo llevamos utilizando siempre, todos los años Y esta es una manera de poderlo combinar de forma diferente Y me gustó ponerle también unos cuadros, una bufanda muy elegante de cuadros Si en tu ciudad ya hace mucho calor pues simplemente no te pongas la bufanda En la mía todavía hace frío y podemos utilizar bufandas, gorros, botas y todas esas cosas Porque todavía hace mucho frío Pero bueno, esto ya también lo vas a poder adaptar a tu clima Pues eso, como te digo, si hace calor simplemente quítate la bufanda Y ponte el couch, la gabardina desabrochada Lo puedes utilizar también con sandalias, quedaría muy chulo Pero yo en este caso lo voy a utilizar con botas, con botines negros Creo que no corta la silueta y que alarga muchísimo porque el pantalón que estoy utilizando es en color negro Un pitillo básico simple para que el centro de la atención sea la camiseta de color neón Los colores pastel y sobre todo el estampado de este de aquí, estilo un poco hippie Está muy en tendencia también y lo vamos a ver durante toda la primavera-verano Yo en este caso he querido utilizar una sudadera para un outfit muy casual Muy que podrías llevar en el día a día Lo he combinado con unos vaqueros de forma sencilla y básica Y unas converse en color blancas, unas zapatillas blancas Creo que le dan también un toque muy en tendencia Vas súper cómoda, vas chic, puedes ir a cualquier parte y vas a ir bien vestida Y además este tipo de outfit es súper cómodo si lo que eres es ama de casa o eres estudiante Y quieres ir cómoda pero a la vez quieres ver guapísima Otro look con sudadera va a ser este de aquí Que también tiene el mismo estilo de estampado pero es en otros colores Lo he combinado con un pantalón blanco Ahora los outfits con pantalones blancos están súper en tendencia Así que os recomiendo que os hagáis con este tipo de pieza Porque vais a ver muchísimas combinaciones con pantalones blancos Yo las he visto ya por Instagram y por otras redes sociales He visto que las vloggers están utilizando mucho esta prenda Así que os recomiendo que os hagáis con una de ellas Lo he combinado con estas sandalias de esparto Muy cómodas, muy bonitas Además es un color que combina con cualquier ropa que tú lleves Y hace que tu outfit pues suba de nivel Y no se vea tan casual porque lleva sudadera Y creo que va súper cómoda para cualquier recao que tengas que hacer O para dar un paseo Y a la vez también vas muy en tendencia Porque este tipo de sandalias se llevan muchísimo Otra de las tendencias que vamos a ver Son outfits en tonos monocromáticos Por ejemplo en color beige y blancos Los he visto muchísimo tanto en las tiendas Que ponían las nuevas colecciones Ponían por ejemplo todo el look en blanco O todo el look en beige, en camel Queda súper bonito, queda súper elegante A mí en lo personal me encanta esa tendencia Y he querido utilizar en este caso un pantalón Además de tejidos naturales Esto también va a ser una tendencia Los tejidos naturales como el lino Y otro tipo de materiales así muy Digamos fibras naturales Se van a llevar muchísimo en los tejidos Y con caídas, fluidas y ese tipo de cosas también Así que bueno En esta combinación he utilizado Una gabardina pero cortita Que es de la misma tonalidad que el pantalón Que estoy utilizando El pantalón es como un tejido muy finito Así como lino, muy suave Lo he combinado con una blusita Que en este caso tiene encaje Al ir en colores tan claritos Y tan monocromáticos Podéis utilizar algunas texturas diferentes Para diferenciar un poco Las piezas que estáis utilizando Y también lo he querido combinar Con las sandalias de esparto Para completar este look monocromático Otro look monocromático Pero algo más casual Es este de aquí También he utilizado las mismas tonalidades Que en el outfit anterior Pero este tiene la diferencia Que tiene algunos detallitos En color blanco y negro También podéis utilizar Algunos toquecitos de color En los outfits monocromáticos Para que no os aburran Pero sobre todo Sin perder la esencia De este juego de colores Como que vaya en las mismas tonalidades Y este lo he querido combinar Con deportivas blancas Para hacer un look un poco más casual Un poco más cómodo Para las mamás O para las que estemos estudiando O cosas así Para ir cómodas De un lado para otro Me parecía súper súper chulo También le he añadido Un bolso de esparto Este bolso es precioso Me encanta Y automáticamente le da El toque en tendencia A cualquier outfit Las prendas del leopard print También seguirán siendo Una tendencia En esta primavera verano En este caso He querido utilizar un vestido Un vestido sencillo Recto Que no tiene nada Del otro mundo Le he puesto un toque de vaquero El color vaquero También va a venir pisando Muy fuerte Entonces podemos complementar Con vaquero Tanto en cazadoras Como en jeans Como una pieza completa Es decir Un mono vaquero Va a estar súper en tendencia También Así que yo Para complementar este look He utilizado Una cazadora vaquera Y vas súper guapa Para una salida Con las amigas O una salida Con tu chico Con tu esposo Con tu novio Una cita Una salidita Así que quieras Verte más mona Vas súper bien Vas ideal de la muerte Así que Este sería El siguiente outfit Otra de las tendencias Van a ser Los vestidos De punto Largos Entallados Y con botones Por la parte De enfrente También esto Lo he visto En faldas Y en otro tipo De prendas Pero sobre todo Lo he visto En vestidos Me parece que queda Súper bonito Y femenino También lo podéis complementar Como os decía Con una chaqueta vaquera O con una chaqueta de cuero Dependiendo la ocasión Que tengáis que ir Yo a mi me gusta muchísimo Como queda Con las chaquetas Vaqueras Me parece que le quedan Súper bien También dependiendo A donde vayáis Podéis complementarlo Con un tipo De calzado O con otro Es decir Podéis poneroslo Con las sandalias De esparto Y el bolso De esparto Si queréis ir Un día a la playa Algo casual O si queréis salir De noche Con ello O una cita Con vuestro marido Vuestro novio O lo que sea Podéis complementarlo También con zapatos De tacón Con deportivas Este tipo de vestidos Le podéis sacar Muchísimo partido Se pueden complementar De mil formas De estilo Pues nada familia Maló Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que esos outfits Os hayan gustado muchísimo Sobre todo Que os hayan inspirado Que os den ideas Para combinar Vuestra propia ropa Ya sabéis Que a mi Lo que me gusta Es eso Inspirar Y dar ideas Para que le saquéis partido A la ropa Y nada Si no estás suscrito Todavía te invito A que te suscribas Dándole al botoncito Por ahí abajo Que dice Suscribirse No te olvides De comentar De darle like Y de compartir Y yo me despido De todas vosotros Hasta la próxima Un besito a todos Bye Adiós Bye Adiós